Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de la que se avecina Errores de la serie, donde de nuevo vamos a hablar de algunos errores de la que se avecina que por supuesto nos habéis dejado vosotros. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de la que se avecina Errores de la serie, esta sección mensual que llevamos ya haciendo más de dos años, concretamente esta es su entrega número 24 y por supuesto vamos a comentar aquellos errores que nos habéis dejado en los comentarios del vídeo anterior, errores por supuesto que no hayamos comentado ya, ya sé que cada vez es más y más complicado, pero bueno, ahí estáis vosotros, han sido más de 100 comentarios los que nos habéis dejado en el vídeo anterior, muchísimas gracias y desde ya puedes ir justamente debajo del vídeo en comentarios y dejarnos vuestros errores para el vídeo del próximo mes, el de finales del mes de agosto, si quieres esperate a que termine el vídeo y después deja tu error para que salga en el próximo vídeo, en la próxima entrega por decirlo así, de la que se avecina Errores de la serie. Por supuesto si no quieres perderte ningún vídeo de la que se avecina aquí en Play Game y debajo del vídeo darle a suscribir y muy importante, activar la campanita para que nos, para que os notifiquen de cada vídeo que subimos directamente aquí a Play Game. Vamos con el primer error que es de Francisco Cristo Demeter, dice un error es que se supone que nunca hay cobertura en el ascensor y en el capítulo 132 Amador encierra a Teodoro en el ascensor con Yoli para que la convenzca de volver con él y están hablando por teléfono, cierto, ha habido muchas veces que muchos vecinos se han quedado encerrados en el ascensor y no han podido avisar a nadie porque se han quedado sin cobertura, pero hay algunos vecinos que sí que se han quedado encerrados en el ascensor y sí han tenido cobertura o lo han mejorado con el tiempo o es un error de la serie. El siguiente es de Adrián Esper, que nos indica en el capítulo 6 de la segunda temporada es el cumpleaños de Carlota y cumpliría 7 años, pero capítulos posteriores, concretamente en el noveno de la segunda, vuelve a tener 6 años y más adelante, en el octavo o en la tercera, dicen que tiene 8. ¿Cómo es eso posible? Bueno, lo hemos comunicado muchas veces aquí en la que se avecina a errores de la serie y normalmente con la edad de los personajes suele haber muchísima confusión. Hay temporadas que dicen que tienen una edad, en otras temporadas dicen que tiene otra que es muchísimo más alta o más inferior. Eso es algo que normalmente pasa en muchas series y en la que se avecina ha pasado varias veces, ahora concretamente con Carlota. Vamos con el siguiente error que es de Diego Tomei Aguirre, dice aquí van dos errores, aunque únicamente nos vamos a centrar en el primero porque el segundo ya lo hemos comentado en la sección. En el último capítulo que se emitió de la que se avecina, el quinto de la undécima, bueno no es el último pero bueno, él indica el quinto de la undécima, cuando Alba le dice a Berta que se va a meter a monja, esta le dice que no puede ser porque Alba está casada. Sin embargo, en temporadas anteriores, Berta se metió a monja cuando se fugó con Coque estando casada con Antonio sin tener que divorciarse. En este caso, Berta se metió como novicia, pero bueno, no le importó estar casada con Antonio y encima haberse liado con Coque, pero sobre todo seguir casada con Antonio. Entonces no tendría por qué criticar en este caso a su hija sobre que por qué se va a meter a monja estando todavía casada. A pesar de ello, Alba decide meterse a monja después de divorciarse de Teodoro. Vamos con el siguiente error que es de Raúl Fernández. Otro error. En el capítulo 70 de la temporada 6, bueno, en el capítulo 70 de la serie, un arqueta, un mercadillo y una ejecución hipotecaria, cuando Antonio le dice a Berta que no se aguanta porque quiere ir al baño, Berta le dice que espere. No tenían dos baños. Saludos, Adri. Saludos, Saúl. Sí que es verdad que ahora que me doy cuenta, por ejemplo, en el último capítulo de la décima temporada, cuando está en un gombo y catiusca enrollándose, por decirlo así, en el pasillo, de repente aparece Antonio que va a ir al baño. Es muy extraño que el baño que tiene directamente en su dormitorio lo hayan obviado de esa manera. En este error que nos has dejado y, por ejemplo, en esa escena que os comento. Vamos al siguiente error que es de Iker del Campo Ávila. En el primer capítulo de la temporada 11, Diego dice que tiene puestas cámaras en la casa de Fina. ¿No se dio cuenta de que Fermín se coló en la casa para ver su diario? Cierto. Diego indica que, bueno, que ha puesto cámaras en casa de Fina para ver exactamente si Amador le cuidaba o no y no ha visto por casualidad que un vecino se ha colado en su casa o en la casa de su madre, por decirlo así, para cotillearle un diario. Entonces, bueno, veremos exactamente qué es lo que ha pasado, pero me parece un error, la verdad, bastante, bastante bueno. Vamos con el siguiente error que es de Manu Mata. En el quinto capítulo de la temporada 11, Enrique llega a ver a Alba al partido pero no está y le pregunta a Antonio que dónde está Alba y Antonio le dice que la han suspendido por transexual. Pero luego Antonio llega a casa de Enrique y le pregunta a Enrique qué le pasa a Alba y Enrique le dice que la han suspendido por transexual y Antonio reacciona sorprendido. En resumen, no tiene sentido. Efectivamente no tiene sentido porque en una escena Antonio es el que informa a Enrique de lo que ha pasado y en la siguiente Antonio supuestamente no sabe nada y es Enrique el que le informa. Por lo que ha sucedido ahí algo bastante, bastante curioso. Y vamos con el último error, chicos, de esa entrega que es de Marcus Nerinus. Que nos dice, en el quinto capítulo de la octava temporada, Enrique va a casa de Judith y se encuentra a la chusa, a lo que él le pregunta qué hace cuidando de su hijo. Ella le dice que no mienta, que no ha trincado un pibón así en su vida. Pero al final del tercer capítulo de la sexta, el capítulo donde Enrique se hace pasar por mendigo para recuperar el abrigo de Judith, la chusa ve a Enrique y Judith juntos. Cierto, sí que es verdad, chicos, que de este error no me había dado yo cuenta que la chusa sí que ve a Enrique con Judith y luego dos temporadas después dice que no, que es imposible que él haya estado con Judith. Por lo que es un error bastante, bastante bueno. Y bueno, chicos, hasta aquí esta nueva entrega de la que es avecina errores de la serie volumen número 24. Espero que os haya gustado. Si es así, espero que le deis un fuerte like. Recordad que ya nos podéis dejar justo debajo del vídeo en comentarios vuestros errores para la próxima entrega. Y por supuesto, podéis votar si queréis esta entrega en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play game. Y el próximo vídeo que salga, play game. Chao, chicos. Chao, chicos.